Venemos con él, con mucho orgullo pa' ti, mi hermano, ritmo le da dos, siempre se ve. Lo que aquí se hace, aquí se paga. ¡Oh, Dios mío! ¡No soy nadie sin ti! ¡No perdés! Tengo una proposición que hacer. A lo que sea. Yo lo que quiero es darle celos a mi madre. Que tú vas a ser tercero en discordia en esta relación. ¡Ay! Eso es un trabajo sucio. Pero alguien tiene que hacerlo. ¿Por dónde empezamos? Está por ocurrir. Y los declaro marido y mujer. Martes, nueve de la noche.